Música 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 Ir tío, lo que ha hecho No dale la caja Esto es chaval Jajaja Es lo que ha hecho el tío chavi Bueno, vamos a ver la zona nueva Que hay por aquí, ¿no? Supuestamente Del parche 45 Con la base de estos tíos ¿Eh? No había luz ahí Supuestamente es recto, ¿no? Sí No, ahí se ve el muro, ¿eh? No, no, ahí si no, es del otro lado Es por el lado de aquí de aquí o por ahí a la izquierda, mira Pues vamos para allá Ya vamos, a mirar Pues sí, aquí ha sido que han agrandado Y ya hay una base arriba o qué es eso de allá de arriba No, mira A ver si lo va a pegar de ahí, me voy a tirar el mapa aquí abajo Todo esto, ¿no? ¿Queréis que me mate por el bosque? A ver qué hay Tira, 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 ya está tirado No, no te confíes, no te confíes Mira, tío, lo que han puesto aquí, lo guapo Está guapísimo, ¿eh? Allá arriba En teoría esto llega hasta la ciudad grande Sí Ahí arriba hay algo, ¿no? Y el de 50 abrirán Claro, el de 50 abrirán Vamos a verlo, ¿no? Quieres verlo Y acá que han tirado más guapo, ¿eh? Para llegar Si, aquí Bueno, aquí por el río se puede ir con barca Sí, y esto supuestamente aquí se puede construir ahora Bueno, que se pueda acceder no quiere decir que se pueda construir Va, pero si en el otro se puede Porque en este no Este lo limita, ¿no? De inicio Bueno, le ha abierto más campo, ¿no? Sí ¿Te acuerdas que llegaba, me parece, por ahí había alguna barrera? Pues creo que era esto Sí Se podía subir hasta aquí arriba Esto ya llega a la ciudad Pues mira, ya se llama otro camino para la ciudad Vale, ya Y más directo, es más directo Y más seguro Desde Woodhubber este es el camino más seguro Porque hay monte Espérate, pero ya vuelve para atrás Aparte la corosera ya Vuelvo para atrás Vamos a meternos por el bosque a ver qué tal han puesto Yo estaba encaseando por ahí alguno Seguro, esto es zona virgen A la derecha, al monte este Ya, pero voy a ver hasta aquí A ver qué se ve Pues porque es planada más buena, ¿no? Aquí Sí Las planadas sí No veo nada Tienes planadas de estas chulas Pero bueno, sabes que todo el mundo te va a ver la base Y ahí está Hay un caminito aquí De... ¿Dónde va? ¿Qué es? ¿El qué? ¿Dónde? ¿Ayer detrás? ¿A la espalda he visto algo? ¿Detrás? ¿Qué era la gazonera? ¿O qué era? Puede ser aquí Eso allí a la derecha ¿A la derecha? A la derecha ¿A arriba? No, era por atrás Mirándome por atrás Para atrás Para atrás Ahora, a la izquierda Para, para, para Detrás ¿No veis unas casas allí al fondo? ¿Por aquí? No, no No te la gusta Totalmente la gusta Por ahí, resto, resto Por aquí Ahí ¿Resto no veis unas casas allí al fondo? Sí ¡Oye, ostia! Os falla No, pero No sé ¿Aquillo qué es? No sé Podemos mirar Es que no se puede llegar, ¿no? No se puede llegar, no sé No, pero Tira para la derecha La ciudad De la camión Creo que no se puede llegar Pero bueno, a ver No, no se puede llegar, ¿no? No, no Porque si no se puede cruzar el frío Ni nada Claro ¿Y al fondo que hay de este camión? No sé Vamos para arriba Ahí el del río Este va por aquí Vamos para arriba Es que con la luz no se veía, tío Hasta que no me acerque mucho A ver, para por aquí Uy, que hay Todo bosque No sé por lo que se ve No hay nada especial Está guay, tío Está guay, tío Está guay, tío Mira, tío Yala 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 Esto es todo nuevo, ¿no? Sí, porque es que estaba bloqueado Mira, ahí está ya eso Yala A ver, ataca el río, por favor Ilipida a la derecha Aguantilada Pero pilla el macho con cuidado Uff, me va a caer Tienes miedo Ahí hay una casa a la derecha, a fondo. Allí recto hay una casa. Pero no se puede llegar. Allí está aquí en el mapa. Tiro a bengala. Estos son ya los que yo le he picado a la puerta. Tira, pero todas las que tengas. La reviento. Estás pasando a largo. Hay nadie aquí. Cuidado que de repente empieza a salir como una piedra. Vamos a picar en la pared. Yo estoy picando en la puerta. Mira, de aquí se ve en la playa. ¿Para qué estás picando? No sé. Aquí estoy saltando. Mira hacia la playa. Mira, esa va sin duda. Esa de ahí. Vamos, si queréis. Y ahí los he pillado 3-3. ¡Ey! Parad, quieto. Cuidado que se tiran por al cancelado. ¡Ey! ¡Este hay gente! ¡Callad, callad muy! Vale, pues se ha cancelado. Se tiran por ahí, eh. Se tiran por ahí. Se tiran por ahí. A la derecha o izquierda. ¡Que alguien vaya por la izquierda! ¡No vayan a ir por la derecha! ¡Que no vayan por la izquierda! ¡Que no vayan por la izquierda! ¡Que no dispara! ¡Es el Puff! ¡Puff! ¡Puff! ¡Tío! ¡Aquí ha tirado un tiro de metralleta! ¿Quién ha sido? ¡Eso ya nos mantiene nosotros! ¡Eso ha sido de aquí, eh! ¡Cuidado! ¡De la base, eh! ¡Hay alguien aquí abajo! ¿Yo? ¿Yo? ¿Desde la geneta? ¡Vale! ¡Salta ahora! Sí, sí, salto. Espérate, espérate. Me quito la... ...la... 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 ...a puntito, eh! ¡Tiene en giro! ¡Yo vi giro! ¡Quién es mal Xavi! Que has reaccionado... ...pero... ...la metralleta no... ...no ha podido ser el buque... ...no, porque ninguno llevaba metralleta... ...es el tiro de metralleta que la estuvo. ¿Tiene más bengalas dentro? ¿Tiene más bengalas? No, lo tenía dos. ¿Qué? ¡Eh! ¡Coño! ¿Pero mejor subir ahora? Joder, nada más que escucho el buque esto. Te voy a seguir picando, ¿vale? ¿Quién está de atrás mía? ¿Quién está de atrás mía? Hola, pues cúbreme. Te voy a seguir picando por si abre la puerta. ¿Vale? Pero si te estás yendo. No, yo estoy en la colina. Aquí, a tu izquierda. ¿Y aquí detrás mía? ¿Y este que tengo aquí delante quién es? Yo estoy en la izquierda. ¿Quién está conmigo en la izquierda? ¿Quién está conmigo? Sí. La puerta la tienen cerrada, ¿eh? Los cabrones. No están. No están. No están porque la puerta está cerrada. Si no están ya abiertas y no están por encima de la puerta. ¡Pero no colgáis! ¡No colgáis! ¡Porque quiero pintar la pesquilla! Ya ha caído. ¿Ya ha caído? Sí. Aquí tienen mucha mierda. Aquí tienen mucha mierda. Y aquí te tienen. ¿Aquí abajo no tendrán nada? ¿Aquí abajo no tendrán nada? Y las cajas las tienen ahí arriba, ¿no? En la otra plataforma. ¿Quién está picando ahí? El farolillo no se lo puedes quitar, ¿no? Pero eso no lo puedes quitar. No se puede quitar. No se puede quitar. Yo pensaba que era algo que se podía quitar. Como la tienda de campaña y eso. Si yo me han dejado sin foco, pues yo lo voy a dejar sin chiringuito. Te romper. Te romper. No se puede quitar.